Hola chicos y chicas, bienvenidas un día más a mi canal, mi nombre es Rosalyn por si aún no me conoces y es así te invito a suscribirte en el botoncito rojo que está por aquí abajito o al ladito de la pantalla si por el contrario ya estás suscrita, muchísimas gracias por darle play a este video como pueden ver en el titulo en el videito de hoy les traigo un mini haul que hice hace poquito en una tienda nueva que descubrí esta tienda es online y se llama Hush, así es que chicas no las entretengo más y las dejo con las cositas que compré y bueno chicas en esta tienda compré 6 cositas de las cuales 3 son correctores y son los de la misma línea que son estos de aquí de la marca LA Gear, yo desde hace muchísimo tiempo los quería pero aquí a Italia LA Gear no me los manda a la dirección que yo tenía no los enviaba y yo no los quería comprar en una tienda que fuera por ejemplo eBay o Amazon pero como ya tuve chicas una mala experiencia con Amazon ya no me quería arriesgar a comprar cosas por ahí con miedo a que en realidad no fuesen las originales, según esta página chicas tiene un sello ahí de garantía de que las cosas que ellos envían son las originales y son pues de buena calidad digamos dentro de lo que cabe y del precio que tienen obviamente, así es que pues me alegré mucho de que me las podía mandar aunque en realidad ya me voy a ir pero una desesperada ya que los miré ahí aproveché y los compré y en fin que me compré estos 3 tonos de aquí chicas, me agarré esta naranjita que yo pensé que en realidad era más naranja pero es un color así como un color ladrillo digamos, así es que vamos a estar viendo qué tal va con mi tono de piel, este es en el tono número orange corrector, dice GC 990 luego también me agarré el corrector este amarillo que este es el yellow corrector que es el GC 991 y luego me agarré este que espero que me quede a mi tono de piel que es el creamy beige que es el número GC 973 y bueno chicas aún no los abro y no los probé para este video la verdad porque como voy a estar viajando ya realmente me voy la próxima semana tenía miedo a que se me saliera con lo que es la presión del avión y todo eso así es que prefiero esperarme, déjenme saber si ustedes quieren que yo les haga un videíto con estos o que si se los puedo incluir en algún que otro videíto de maquillajes y darles una mini impresión o una mini opinión que tengo acerca de ellos o que pueda tener en ese tiempo acerca de ellos así que sí, déjenmelo saber en los comentarios chicas y cada uno de estos me costó 3 dólares creo si no recuerdo mal sí, 3 dólares me costó cada uno de ellos lo siguiente que me agarré chicas es esta paletita que venía en esta cajita de aquí así metida pero es que viene tan apretadita que cuesta mucho sacarlo y bueno según es de la marca Beauty Creation y se llama Irresistible discúlpame mi pronunciación de inglés y como pueden ver ahí tiene un espejito que está bastante bien y la verdad si me veo chicas es un espejito de buena calidad no se ve para nada de esos que se ve así como turbio o de helado no se ve bastante bien y estas son las sombritas chicas que no me voy a entretener mucho con lo que es esta paletita pero como ya pueden ver es como que un clon o podríamos decir una copia o una imitación de lo que es la de Anastasia Beverly Hills lo más seguro es cuando ya les suba este video ese videito ya va a estar en el canal así es que por aquí yo les voy a dejar el link directo para que ustedes puedan ir a verlo por aquí donde les voy a estar haciendo la comparación de las dos paletitas esta paletita chicas me costó 9 dólares en la página así es que está bastante bien también le agarré chicas una segunda paletita que igualmente venía en uno de estas sobrecitos o cajitas y bueno esta es la paleta que como pueden ver es preciosa chicas tiene así como que maripositas diseños como de alitas de mariposa y luego como que fuera como que espejo o agua así en movimiento está muy muy bonita es de la marca Ocalan creo que se llama y dice es color mate o algo así sí color mate y bueno esta es la paletita como pueden ver tiene este espejo el espejo también está de bastante buena calidad lo único que si se pueden fijar ahí en lo que es la paletita el espejo está como que un poquito mal pegado pero bueno un detallito mínimo déjenme les comento el olor porque la primera vez que la abrí sentí como que olía un poquito a pegamento pero ahora ya se le fue ese olor huele normal no huele mal y bueno estos son los colores chicas según tengo entendido esta paletita es copia de otra déjenme la busco y bueno chicas según es una inspiración o un dupe de una de Lime Crime yo diría que un dupe es prácticamente lo que es el club porque las sombras son del mismísimo color chicas yo esa no la tengo y la verdad es que nunca la había visto antes la paletita se llama Venus e incluso en la página de internet de esta página esta paletita la venden con el nombre de Venus también y todos los colores tienen el mismo nombre que la paletita original igual que pasó con la paleta que les enseñé antes pero bueno los colores como pueden ver ahí son súper súper bonitos pero bueno chicas en este video nos vamos a detener un poquito en esta paletita de aquí porque les voy a ir enseñando como son los colores porque les estuve haciendo swatches y la verdad es que están bastante bien pigmentadas este color Venus es como un colorcito así ladrillo que está muy muy bonito chicas como pueden ver ahí están muy muy bien pigmentadas el videito que les grabé antes llevo lo que es prebase para ojos en este no esta otra se llama Shell y es un color rosita súper súper bonito chicas como pueden ver ahí es un rosita luminoso muy muy sutil pero es muy muy bonito este otro se llama Aura y es un doradito que está también preciosísimo y es el que llevo ahorita aquí ilumina muchísimo este otro chicas es como que un marroncito ladrillo y se llama Creation es un poquito polvosito este color y son esos colores chicas de la parte de arriba este otro color chicas es como que un marroncito y se llama Icon o algo así este es como que yo siento uno de los que menos pigmenta podríamos decir en lo que es la mano pero en el ojo pigmentó bastante bien este se llama Revert o algo así chicas y es un color naranjita pero es un color que no se puede apreciar ahí en cámara es bastante neón lo que es el color este otro chicas es como un rosita topo súper súper bonito y sutil este se llama Divine chicas y este último que voy a estar aplicando ahora se llama Mousse o Mousse como Mousse digamos es este de aquí y está también muy muy bonito y bastante bien pigmentado y son esos colores ahí chicas de lo que es la fila de abajo digamos que sería esta de aquí ahora les voy a dejar chicas aquí un mini tutorial que hice con estas sombritas para que ustedes vean cómo pigmentan en lo que son los ojos me hice el maquillaje que llevo hoy puesto así es que las dejo con eso y ya regreso voy a estar utilizando este marroncito de aquí como color de transición ahora voy a estar aplicando el color Venus en todo lo que es la parte externa e interna de mi párpado pero intentaré no poner mucho producto en lo que es el centro vamos a difuminar otra vez chicas no se preocupen que no va a quedar así tan tan marcado y ahora en el centro del párpado y también para iluminar vamos a estar usando este color de aquí que se llama Aura y ahora sin agarrar producto vamos a difuminar todo voy a estar aplicando un poco del color Venus también en lo que es el párpado inferior pero lo vamos a aplicar de donde comienzan los pelitos de las pestañas hasta el final y ahora encima vamos a aplicar un poquito de este color más oscuro para difuminar este es el color Icon y voy a estar utilizando esta máscara de Too Faced que es la Better Than Sex y bueno chicas así es como se ve el maquillaje sé chicas que no se ve muy bien y tampoco se ve perfecto pero es que ya se me está yendo la luz de días es que lo hice bastante rápido pero lo que les quería mostrar era básicamente la pigmentación de las sombras que tienen una calidad súper súper buena chicas yo tengo muchas paletas que no tienen la calidad de estas sombras y cuesta el triple de lo que cuesta esta esta paletita chicas solamente me costó 8 dólares así que está súper bien de precio y si chicas como pueden ver intenté limpiarla y aún siguen ahí los colores y ya lo último que me agarré chicas es el labial que llevo puesto el día de hoy es este que es de la marca LA Girls y es de su línea mate es este de aquí yo no tenía ninguno así es que cuando lo miré decidí comprarlo lo único chicas que en la página yo lo miré como que un color más tirando a rosita no era un color así como pueden ver este va tirando más a lo que es moradito es el color GLG 843 Rebel y bueno cuando lo apliqué se sentía un poquito pegajoso ahora un poquito se siente por aquí como que no se ha terminado de secar pero el resto ya no se siente para nada pegajoso déjenme ver si tiene transferencia no tiene transferencia chicas lo cual está bastante bien lo único que no me gusta del labial hasta ahora chicas es que se siente un poquito pesado siento que llevo producto ahí a mí no me gusta tener esa sensación en mis labios y luego de que remarca cada una de las líneas de nuestros labios sí chicas como pueden ver sí que les resalta todo lo que son las líneas otra cosa como te salgas un poquito ya es muy difícil de arreglarlo porque aunque lo que es el aplicador es muy muy pequeñito chicas y puede ser bastante fácil de aplicarlo el producto recién aplicándolo llega a ser un poquito líquido pero no mucho la verdad no hay que tener así como que un exceso de cuidado pero sí hay que tener cuidado cuando lo estamos aplicando no les puedo decir lo que es la duración ni nada de eso porque pues no he comido no he tomado nada pero de todas formas les prometo que para cuando suba este videíto aquí en YouTube en Instagram les voy a dejar una fotito hablándoles un poquito de cómo actuó el labial así es que en la cajita de información les voy a dejar el link directo a lo que es la fotito para que vayan a verlo si no pasen por mi Instagram y la buscan que seguramente últimamente no voy a poder estar subiendo muchas fotos así es que les va a ser muy fácil de encontrarla y antes que lo olvide chicas el labial me costó 3 dólares con 50 y bueno chicas yo ahorita me vine a leer a la página porque recuerdo que cuando yo pedí el envío fue gratuito porque eran más de 25 dólares ahorita estoy leyendo que normalmente si compras menos de 25 dólares el envío cuesta 5 dólares 4.95 y que ellos envían chicas a muchos otros países no solamente Estados Unidos pero supuestamente según leyendo aquí dicen que ellos tienen el envío por 20 dólares lo cual siento que está bastante caro y si chicas como les digo a mí el chipio me salió gratis ya que yo tenía que pagar más de 29 dólares pero yo me metí a YouTube a ver si alguno de estos youtubers más famosos había colaborado con la página y tal vez tenía algún cupón y si encontré un cupón así es que al final solamente pagué 25 dólares con 4 por lo tanto digamos que el labial me salió gratis o alguno de los de lo que eran los correctores porque se me bajó la cuenta como que fueron 4 dólares con 50 así es que muy bien por eso chicas el envío también tengo que decir que aunque aquí normalmente las cosas me tardan en llegar dos semanas fue bastante rápido tardó alrededor de unos 10 días en llegarme las cosas y todo venía completamente bien empacadito y bien cuidado y eso chicas básicamente esas son las cositas que les quería enseñar el día de hoy espero que el videito les haya gustado si no se olviden de regalarme una manito arriba si aún no estás suscrita a mi canal espero que este videito te haya gustado lo suficiente como para hacerlo recuerden que en la cajita de información les voy a dejar todos los links a mis redes sociales para que estemos un poco más en contacto pero no se vayan sin antes dejarme su comentario en la parte de abajo diciéndome si ya conocían esta tienda si tienen alguno de estos productos si les gustan cómo les funcionan y todo eso no se olviden de dejármelo en los comentarios diciéndome cualquier cosita que ya saben que me encanta muchísimo leerlas y en fin chicas que hasta aquí llegaría el videito de hoy besitos y nos vemos en un siguiente video chao